Hoy, en Minuto de Descanso, Bowie-Holyfield Fueron los protagonistas de una trilogía que ya forma parte de la historia del boxeo Todas en noviembre y todas en Las Vegas A la hora de boxear no se guardaron nada Bowie era un peso completo natural y muy inteligente Holyfield era un peso crucero, quizás el mejor de todos los tiempos y emparejaba las desventajas físicas y de kilos con un coraje inigualable La primera fue para Bowie Estaban en juego todos los cinturones de los pesados que Holyfield le había quitado Buster Douglas El CMB quería que el nuevo campeón enfrente a Lennox Lewis pero Bowie tenía otros planes y tiró el cinturón al tacho de basura, literal La segunda fue para Holyfield, en un fallo muy ajustado y con un accidentado séptimo round que debió detenerse 21 minutos cuando un hombre intentó aterrizar en el ring con un ventilador en la espalda En la tercera ya no hubo títulos Fue por el honor y se impuso Bowie ante un Holyfield que parecía un boxeador gastado algo que luego se encargó de refutar siendo campeón varias veces y venciendo en dos oportunidades a Mike Tyson Bowie hizo dos peleas con Golota, las ganó por descalificación cuando venía perdiendo y su carrera no tuvo más capítulos Ambos se quitaron el invicto Las tres topadas aún están en la mente de los fanáticos